Dios los bendiga a todos, aquí estamos en la calle de Pasteur, estamos dándole la gloria a Dios con Kip Pop, como ya saben nosotros, llevamos la palabra de Dios, mire, teología urbana, están las rutas, así que toda la gloria y la honra siempre es para Dios, nosotros solamente somos el instrumento que Dios ha usado en sus manos para llevar su palabra a estos lugares donde tal vez muchas de las veces la gente no entra por miedo, por el prejuicio, por el que dirán, pero nosotros, Dios nos ha dado una misión en cual es llevar su palabra, así que sin más ni menos, a darle porque Dios es bueno, Dios nos respalda en todo tiempo y la gloria es para Él, síganos, yes sir. Dios los bendiga a todos, buen provecho para todos, queremos compartirles un tema, esperamos que sea visión para sus vidas, que puedan guardarse alguna palabra en sus corazones y que puedan al personaje, en esta ocasión queremos compartirles acerca de este tema, el tema se titula Filipenses, y en la Biblia habla de Pablo cuando va a los Filipenses y él reconoce su situación, que sabe vivir en abundancia, tienes que hacer, pero no más ni lo disfrutes. Y no lo digo porque tengas que hacer, hoy se ha aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, lo mismo para tener en abundancia o padecer necesidad, y aunque se torne oscuro el día, la luz de Cristo a mí me guía, busca primero el reino de Dios y los demás vendrán por añadidura, y aunque se torne oscuro el día, la luz de Cristo a mí me guía, busca primero el reino de Dios y los demás vendrán por añadidura. We on a mission, man, we on a mission, man, evangelize, spreading the gospel, evangelize, bringing the good news, the good news that Jesus died for you, and through him you have eternal life. Let's go, baby. Yeah. 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 Good morning, my name is King Domex. Yes, sir. Here we are going to sing some songs, the song that I'm going to sing is called Sing Domex, and it simply means to see Jesus, see Jesus, see Jesus in the bad ones, see Jesus in the good ones. And when I say Jesus, I speak of Jesus Christ, because Jesus Christ is the truth, and only for him we can get to the Father. Let's go. Las costumbres ni las costumbres de este futuro. Otro dice no vayamos, vive todo el mundo. I imitate with create, don't everything I display, the holy race, the holy race, the holy race, the racist name don't be fake. On the stage with my mates, the girl you take home is eight, my baby's raised by the priest, I'm a Jesus man, I hang with Jesus man, with this Jesus man. Follow the leader man, like the biggest man, on Instagram when you see me jam, I'm pleasing Jesus man, no pseudonym, he's the reason man. Please please my name, and in peace I am, please I am, so please my man, see Jesus, he's the chief, we just. We thought consists of the gasket like Lazarus, we are ambassadors, even when it's accident.